El pasado domingo en la Catedral se unieron dos celebraciones. Por un lado, Manos Unidas presentaba su campaña contra el hambre en el tercer mundo, que este año lleva por lema Comparte lo que importa. Es el lema de esta campaña de este año. Y agradecerles a la delegación diocesana, delegada, al conciliario y a todas las delegadas en las parroquias, este trabajo durante todo el año. Las mujeres revuelven Roma con Santiago, con tal de alcanzar fondos para los pobres del mundo entero. De otro lado, la Hermandad de la Expiración llevó en procesión a sus titulares el Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del Silencio para celebrar la apertura del año jubilar de la Hermandad. El obispo explicó que en esta representación de la pasión se resume todo el Evangelio y por ello invitó a todos a comunicar el mensaje de la buena noticia. Llevadlo por las calles, cultivad este culto a todos los hermanos de esta cofradía, junta de gobierno, hermanos cofrades, costaleros que lo habéis traído hasta aquí, haciendo gala de vuestra fortaleza juvenil. Sabed que Jesucristo nos quiere, os quiere mucho y decidle a todo el mundo que este amor es un amor gratuito y es un amor de perdón continuamente. Este año jubilar se tenderá hasta el próximo día de noviembre.